Este es un corte informativo. En donde acordaron impulsar de manera coordinada los proyectos de emprendedores. Para apoyar a la economía del hogar, el gobernador Manuel Velasco puso en marcha el programa Canasta Alimentaria de Corazón en el municipio de Suchiapa, beneficiando a 1.500 jefas de familia. El Buen Fin, que comenzó el pasado viernes y concluirá este lunes 17 de noviembre, se desarrolla en un ambiente de tranquilidad, informaron autoridades. Por su parte, la Secretaría de Economía exhorta a la población para aprovechar las promociones y descuentos sin afectar la economía familiar. Un autobús de pasajeros de la empresa Valle de Sintalapa volcó la noche de este sábado en el tramo carretero Tuxtla-Sintalapa, a la altura del Puente Las Flores. Alrededor de 18 personas resultaron heridas, tres de ellas con lesiones graves, informaron las autoridades que asistieron al lugar del percance. Con el fin de concientizar a la población sobre el uso de las energías renovables y el cuidado del medio ambiente, el Museo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas abrió la exhibición Itinerante Energía. Esta exhibición cuenta con el apoyo del Museo de Ciencias Explora, que se ubica en León, Guanajuato. Del 5 al 7 de diciembre se realizará el Quinto Encuentro Nacional de Danzón-Chiapas 2014, donde participarán representantes de varios estados de la República. La clausura tendrá como sede el Parque Jardín de la Marimpa. Al concluir su gira por China y Australia, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las manifestaciones en apoyo a los normalistas no deben tornarse violentas, ya que esa no es la vía para exigir la justicia. Con el compromiso de incrementar en 2.1% la economía mundial en 2008 e impulsar acciones efectivas para combatir el cambio climático, concluyó en Australia la cumbre del Grupo de los 20. Del 19 al 23 de noviembre se llevará a cabo en Tapachula el XII Festival Internacional de las Culturas y las Artes Fray Matías de Córdoba. Las mexicanas Nubia Diosdado e Isabel Delgado ganaron la medalla de oro en dueto técnico de nado sincronizado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevan a cabo en Veracruz. Muchas gracias por su atención. Queda usted informado en este domingo que quisiéramos que no terminara, pero esto es así. Gracias. Se despide Alex Domínguez. Recordándole, estamos en contacto a través de Facebook y en Twitter en 10 Noticias, 10 con letras. Pásala bien. Nos vemos. Este fue un corte informativo.